Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubiertas por medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eternas Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Chiquitita Allí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo allí en las medias negras que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar, pero nunca más volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó ¡Gracias! ¡Gracias!